Salidosos, como estamos parceritos, miren que chimbe parche, vean, ahí va el hombre con el culito ahí, vean, salieron a rodar ya, que chimba, ese es el sueño mío, hijueputa, por acá con la mujer, uno con la, con la polla y el chimbe, vean, a rodarse, hijo, el hombre, la mujercita, y relajados, ya ellos van, hacen su parche, va el hombre ahí, y van interactuando, van, porque van intercomunicados, tienen los cascos, ahí para ir parlando, y así se la pasan, salen así, quién sabe para dónde irán, de roce, diríamos nosotros, pero que bacanería, muy chimba, la hija del cabacho, lo que no es el hispano, bueno, ahí van, por ahí es la idea, que la mujercita, comprarle moto a la mujer, también, para irse de parche, vean, vienen para acá, para rojo, bueno, ahí les dejo pues el videíto, para que vean, a ver si se animan, a comprarle moto a la mujer, bien, bien chimba, para que empachen, todo no puede ser cocinar, cuidar los ríos, y lo que sabemos, si me entienden, bueno, Dios los bendiga, se les quiere mucho, recuerden, no mezclar guaro con, gasolina, y mucho menos con plomo, porque hoy es viernes, se va a dejar, va a salir a tomarle los chorros, va a ir a la discoteca, deje el fierro, en guardado, deje el encoacaladito, más fácil, que digan, aquí corrió, que aquí murió, bueno, les quiere mucho, Dios los bendiga,